Bueno, acá estamos tomando otra nueva cerveza, es una Toll de Suecia, es una cerveza que está hecha con caviar y levadura de champagne, es una Stout, es una cerveza guarda, esta está hecha en el año 2017, es una cerveza muy interesante, ya en el aroma se puede detectar algo distintivo, es muy difícil. Obviamente habla solo de él porque es el que sabe, yo en esta voy afuera, así que... Es una Stout, tiene las características similares a cualquier otra. Se le nota el alcohol en aroma. Sí, exactamente, es muy alcohólica, pero es una cerveza muy interesante, me gusta mucho, es diferente al resto de las Stout que hay en el mercado, tiene algo distintivo. Es una de las primeras Stout que pruebo que tiene levadura de champagne, me parece algo súper innovador, algo que no había visto antes, así que... Sí, es como que en el final de la lengua tiene un sabor salado, ¿no? Exacto. Bueno, nos vemos la próxima, esto es Beer Tech. ¡Suscríbete al canal!